Pollo al horno con salsa de mostaza y soja. Los ingredientes que vamos a utilizar, burros de pollo, sal, pimienta negra, salsa mostaza, salsa soja, medio vaso de vino blanco, caldo de pollo y aceite. En una bandeja vamos a introducir los cuartos de pollo. Salpimentamos. Por ambas partes. Y añadimos la mostaza y la soja. Con la ayuda de un pincel, pincelamos bien toda la carne y así sucesivamente en el lado contrario. Una vez bien repartido, añadimos un poco de aceite y introducimos en el horno precalentado a 200 grados. Cuando esté dorado por un lado, añadimos el caldo y el vino, damos la vuelta y repetimos la misma operación por el otro lado. Doramos y cuando esté doradito volvemos a darle la vuelta. Y así ya estará listo para emplatar. Quedan riquísimos y muy jugosos y súper fácil de hacer. Emplatamos un muslo, emulsionamos un poquito la salsa y repartimos por encima. Buen apetit.